Hola a todos, en este video voy a enseñar a hacer el Among Us de origami diseñado por mí. Para este origami estaré usando una hoja de 15 x 15 centímetros. Este es un lado blanco y un lado rojo. Y el lado rojo va a ser el color del personaje y el lado blanco va a ser el color del visor. Así que con el lado blanco arriba, doblamos el papel por la mitad hacia abajo. Desdoblamos. Doblamos la diagonal. Y ahora vamos a hacer un doblez que comience en la esquina de acá abajo a la derecha y termine en este borde. Y verificando que encaja. Y marcamos especialmente donde cruce con la diagonal. Y desdoblamos. Y ahora tenemos esta intersección. Y doblamos el lado de abajo del papel hacia esa intersección, hacia arriba, haciendo un doblez horizontal. Y miramos que los lados encajen para asegurarnos de que el doblez sea horizontal. También esto está en doblez valle y también hay que doblarlo en doblez montaña. Es un doblez que nos va a ayudar para hacer las patas del personaje. Doblamos el papel por la mitad en esta dirección. Y doblamos el papel en cuarto, doblando ambos lados del papel hacia el doblez de la mitad. Desdoblamos uno de los dos lados, le damos la vuelta y ahora usando el doblez de acá, vamos a separar estas dos capas. Y esta parte la vamos a presionar de forma de que el borde del papel encaje con este ángulo recto. Y este lado también lo presionamos. Doblamos hacia abajo. Metemos otra vez el doblez de un cuarto que habíamos desdoblado. Y ahora volvemos a levantar. Y vamos a aplanar de tal forma que este doblez termine en la línea del medio. Acá sería muy antes, que sería muy después. Y sería donde queremos que termine. Para que ambas patas sean simétricas. Y ahora el interior de las patas las doblamos hacia adentro para que queden parejas. Usando este doblez de aquí, vamos a doblar papel hacia abajo. Y ahora lo vamos a doblar hacia arriba. La cantidad exacta no importa. Yo como referencia, recomiendo que esta mitad, digo que esta parte de aquí, sea la mitad de tamaño que esta de aquí. Y este borde hacia abajo, de forma de que encaje con el de atrás. Ahora levantamos aquí, le damos la vuelta y estas capas las vamos a separar y vamos a aplanar aquí. Lo mismo en este lado, separamos acá y presionamos. Le damos la vuelta y ahora esta esquina la doblamos hacia adentro para darle forma al personaje. Cantidad exacta no importa, yo más o menos digo que esta distancia sea la misma que esta de aquí. Y lo mismo en el otro lado. Entonces, aquí ya puede quedar terminado el modelo. Pero si no te gusta que estas puntas queden saliendo, entonces se puede hacer algo bastante complicado para que queden así. Y sería, le doblamos, doblamos este borde al doblez diagonal. El lado izquierdo y el lado derecho. Les doblamos, le damos la vuelta y acá vamos a hacer un doblez en reverso, de esta forma. Y lo mismo en el otro lado. Y aquí viene lo que es súper complicado, que es que vendría a ser lo más complicado, si es que lo hacen. Abrimos el papel, por acá. Y usando el doblez que ya habíamos doblado antes, vamos a doblar hacia adentro. Así. Para que no, para que no se abra. Y lo mismo en este lado. Y cerramos. Y así quedaría, esto no se abre. Y ya está. Si te gustó el video, dale me gusta. Suscríbanse para más origamis y gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!